hola a todos abrimos nueva sección en el canal como ya habíamos comentado en el último vídeo sección o lista de reproducción que se va a llamar lo ponemos a prueba y va relacionado o va a ir esta lista de reproducción sobre muchos hacks tips que vamos viendo en las redes sociales en tik tok y en otros muchos sitios que no sé a ver cómo os digo yo nos inundan de información que puede ser verídica o no puede ser verídica tips o hacks que a la hora de llevarlos a cabo después nos llevamos las manos a la cabeza porque realmente no han funcionado yo veo muchas cosas y la verdad es que te entra el interrogante será verdad será mentira funcionará no funcionará entonces por eso me he decidido a empezar con uno de las pruebas con uno de los vídeos que sale mucho en tik tok y os he grabado el si es verdad o no es verdad entonces la lista de producción se va a llamar así lo ponemos a prueba y si tenéis algún alguna duda o algún truquillo que habéis visto por ahí y queréis saber si es verdad o es mentira pues me lo contáis y lo comprobamos si funciona o no funciona vale en este caso en concreto el primer vídeo de lo ponemos a prueba es un tip que voy viendo muchas veces en el cual dicen que a la hora de decolorar un cabello se añade es un poquito de tinte negro ese poquito de tinte negro va a hacer que la etapa de las fases de la decoloración salte la etapa naranja rojiza y que la declaración nos quede más blanquecina vale yo cuando lo vi tenía miserias dudas de que esto fuera la verdad porque son dos reacciones químicas diferentes la decoloración por decirlo bruscamente vale lo que hace es destruir la melanina y en cambio el tinte lo que hace es transformar la melanina al pigmento lo piensas fríamente y dices bueno si tú añades tinte en una decoración la decoloración se va a comer el tinte y esa fue la conclusión a la que llegué entonces vamos a ir con el paso a paso y vemos si es verdad o es mentira este tip vamos allá bueno se ha preparado dos mechas exactamente iguales y vamos a decolorar hasta la altura de las mechas que veis ahí más rubitas ahí voy a añadir ese centímetro largo bueno sean dos centímetros tres centímetros de negro en la decoloración lo primero que ha hecho la decoración es cambiar de color ya lo habéis visto esa reacción ha tenido la aplicamos en una de las mechas prueba y en el otro lado tengo decoración normal y corriente las dos decoraciones están a 30 volúmenes vale para que sepáis un poquito la decoración normal y vamos a ver si realmente ese negro que hemos añadido a la decoloración va a hacer que los pasos del pigmento residual naranja y rojizo no afloren sino que pase directamente a un tono rubio vamos a ir aplicándolo en las dos mechas y vamos a ir viendo cómo suben a la par qué altura conseguimos y si es verdad este tip de que añadir un poquito de tinte negro en la decoloración resulta que nos queda el cabello más rubito como veis la otra decoración está azul y la decoración que hemos añadido el negro pues ha hecho esa reacción ha obtenido ha conseguido ese color oscuro sí que es cierto que en el mercado y de coloraciones negras vale no sé cómo o qué es lo que llevan me encantaría conseguir una para ver pues igual que esta es azul a ver la decoración negra cómo funciona pero evidentemente no es porque le hayan añadido tinte porque lo vais a ir viendo poco a poco que esa decoración que ahora mismo está oscura se va a volver se va a volver azul y es porque esa es la mecha el con la altura a la que vamos a conseguir a intentar llegar vale yo ya lo había probado pues tengo esas mechas ahí y sé lo que va a pasar pero bueno ahora lo vais a ir viendo vosotros ahí están las dos de coloraciones llevamos 10 minutos os voy a ir grabando de poco en poco ya están estos dos pegándose y bueno la decoración empieza la negra empieza ya a cambiar ya no está tan oscura ya lo estáis viendo el azul sigue siendo azul y la negra ya no está ese color tan oscuro y tan feo que se nos había puesto altura naranja de la decoloración vamos a ver la altura de la coloración normal qué pasa sin manito deja poco envidioso y la altura de la otra decoloración van exactamente a la par qué pasa tío pues nada las voy a tapar las vamos a dejar actuar un poquito más y vamos a ir viendo cómo van subiendo las dos decoloraciones y os digo que este es uno de los tips que he visto vale y que lo quería poner a prueba porque si llega a ser verdad verdad sería una revolución es una decoración que te salte esos molestos tonos naranja que tanto nos cuesta quitar sería una bomba vale ha pasado otros 15 minutos ahí estoy arrastrando la decoración como podéis observar tanto de un lado como de otro ya están cogiendo el mismo color que está pasando pues que la decoloración está comiéndose ese tinte negro el tinte negro no está haciendo nada ni está transformando melanina y está haciendo nada simplemente la decoración se lo está comiendo lo lo ha destruido que es la función de la decoloración destruir la melanina a ver en términos brutos vale para que me entendáis venga otros 15 minutos llevamos 45 la decoración negra ya no está lo veis verdad ahora si os cambio del lado el papel al bal no sabréis que decoración es la oscura y que decoración es la normal lo veis no que los dos boles ahora ya están exactamente igual cuando terminemos el proceso os voy a dar un truco que ya lo hemos visto un montón de veces que en esta ocasión si serviría ese centímetro de tinte negro que es la famosa agua sucia vale para matizar los tonos naranjitas la decoración negra y la decoración normal ya veis que es que van a la misma altura al final es tontería añadir ese tinte negro porque está subiendo exactamente igual el matiz es exactamente el mismo el pigmento naranja está en ambas entonces lo único que hemos hecho ha sido tirar un poco de tinte negro pero lo que nos venden que se va a saltar los tonos naranja pues no para eso ya hay aditivos que son para enfriar la decoloración queda todavía un poquito más azulada el cool leaf por ejemplo esos sí que ayudan a que se salte un poco ese paso del naranja vale el cool leaf no sé si habéis oído hablar de él es un aditivo que se añade a las coloraciones de su arco vale pues nada lleva una horita y lo que voy a hacer ya es aclararlo hemos conseguido la altura de la mecha y esa es la negra y esa es la normal si me apuráis bueno si os estoy enseñando de cómo era el color natural si me apuráis está más clara la que no la que no llevaba el el tinte negro vale la vamos a aclarar las dos mechas ahí están aclaradas las dos mechas y ahora mismo no sabría deciros cuál es cuál cuál es la que hemos utilizado con el negro y cuál es la que hemos utilizado con a ver si lo sé por las gomas vale que era la arriba he puesto una goma negra para acordarme de que es en la que yo tenía el tinte negro y la otra es la decoración normal la altura que hemos conseguido entre 8 8 9 vale las voy a secar un poco la sé que no yo creo que no la sé que no me acuerdo lo vemos es que hacía tiempo que tenía este vídeo grabado y os voy a decir realmente lo de el añadir negro en agua caliente que eso sí nos va a matar los tonos naranjas cuando nos queda una decoración muy muy dorada como es este caso vale es algo inmediato cogemos un bol con un poco de agua calentita y ya veis lo que vamos a añadir de negro vale centímetro y medio ahora como se ha estirado parece más lo vamos a disolver bien con la paletina esto ya lo hemos visto en otras ocasiones lo del agua sucia vulgarmente he dicho vale tiene que estar bien 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 disuelto ese centímetro de negro vale agua templadita porque si no se disuelve bien puede quedar la mecha o si fuera toda la melena el trozo donde caiga negro que esté más tiempo sin querer depositado que se nos queda hay un lunarcillo en la cabeza entonces removemos bien 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 y que no queden pegotes que se quede bien disuelto que no tiene catarro con estos cambios de tiempo que levanta la mano bueno una vez que lo hemos disuelto bien la cosa es si estás en la pila si estás en el lavacabezas con la melena pues lo echas por toda la melena masajeas rápido 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 es cuestión de segundos y en cuanto veáis que el cabello ha cambiado que ha matizado que se ha quitado ese naranja ya aclaramos por completo esto si va a hacer que el pigmento naranja se vaya desaparezca porque lo que va a hacer es matizar muy rápidamente bueno no sé que os estaba diciendo me han llamado por teléfono y no he perdido el hilo de la conversación vale vamos a ello a lo del agua sucia introducimos la mecha unos segunditos vamos masajeando masajeando si fuera la melena masajeamos en caso de que estemos en el lavacabeza vamos masajeando vamos viendo cómo va tornando y en segundos en segunditos es que lo vais a ver en cuestión de segundos empieza a desaparecer ese ese color naranja ese ese dorado y será el momento de aclararlo que pasaría si lo dejáramos más tiempo que el cabello nos tornaría a grisáceo si tenéis un platino y queréis conseguir un gris y no tenéis un tóner o matiz gris esta es una forma de conseguir un gris os dais cuenta que las puntas a ver ahora cuando saque la mecha ya no están naranjas y que no sino que están más platinadas y es que el negro pues lo que hace es esto con la decoración no sirve de nada porque la decoración la conclusión la decoración lo que ha hecho ha sido destruir ese pigmento que es su función comerse la melanina el pigmento pero aquí en el agua que no tenemos un componente que nos coma la melanina si no se está haciendo ese cual que expresa que estoy esa transformación química veis una mecha y otra bueno pues una vez que ha cambiado que ha tornado ya pues lo aclaramos y ahora sí cuando sé que las mechitas ya vemos el resultado final podemos decir concluyendo ya que este hack es mentira tachamos cuando tengáis alguna idea o alguna cosa así algún truquillo y queráis ver si es verdad o es mentira me lo ponéis por aquí debajo y lo ponemos a prueba un besito a todos y y y y y y y y